y se cumplió la primera jornada de la tercera válida nacional interclubes de patinaje de carreras en la ciudad de cali evento puntuable para el ranking 2015 valió el campeonato del mundo de china taipei por la categoría de nuestros patinadores siempre un campeonato nacional tiene calidad de un campeonato mundial como novedad la federación implementa algunas estrategias deportivas para aumentar el rendimiento de los deportistas con mayores distancias en cada prueba en la prueba de la combinada luis agudelo fue la más rápida la antioqueña consiguió la primera medalla de oro para el club jaguar al imponerse sobre su compañera de selección fabriana arias del club paen de envigado una prueba bastante dura porque pues en ese campeonato como es algo preparatorio la distancia fue prácticamente el doble lo que estamos acostumbrados a competir pero yo pues una buena preparación estuve entrenando muy juiciosa pues en diciembre enero como novedad la federación implementa en este nacional un sistema de vueltas controladas además aumentó las distancias como parte de una estrategia para buscar mayor rendimiento en los grupos de carrera es algo que tiene sus ventajas pero pero que también como que a la vez al haber tanta distancia como tanta distancia hace que sea como un poco menos intenso y no sé en realidad que sea como lo que lo que se necesita la segunda jornada del nacional interclubes que se cumple en cali continuará esta noche con las finales de los mil metros baterías y eliminación para todas las categorías